Va para ti Nancy con mucho cariño Fiesta 85 Ya zapatearon de compadre Por eso te quiero Mendoza Sácalo el pañuelo, sácalo el pañuelo Pañuelo arriba, pañuelo arriba Ahora mijo Manny Uy, estás triste Aquí estoy con la vida Muévete, muévete Siquindilla, muévete Y arriba Morelos Órale caballo Sácala, sácala Órale Adriana Muévete No sale negativo Ñ, 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 Ñ Ha, 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 ha Saca la cartacha Dale fuerte Dale fuerte Mírate, muévete Zapatilla de paisanos Tacón al piso, tacón al piso Zapatilla de paisanos 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 Y arriba la raza de Tijuana Uy Hasta recta que venía por ahí Yo había un burro Tenía cinco parques Pero yo nomás le di cuatro Pero bueno que vení Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Con esta melodía van a brincar En un pie y luego en el otro Se llama El burro loco Dice Burro Yo me caigo Dr. Files Gracias por revivirme Hey, 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 hey Revisión Abajito, 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 abajito Y arriba las gorditas Y arriba las flaquitas Azúcar Oye, va a pasar Guatemala Otro hijo Otro hijo Otro hijo Y con la misma Valdazar Guatemala Otro hijo Y con la misma Rie, rie, bombo Arriba las zapatas, sí señor Riejando, brincando, brincando Riejando, brincando, brincando En los pies, en los pies, en los pies, en los pies En el hocico, en el hocico, en el hocico En el hocico ¡Fuerta y duerta! Un abrazo para las bellas damas